es muy probable que en este momento te estés preguntando por qué hacer un vídeo sobre cómo hacer palomitas si realmente son muy fáciles de preparar y la cosa es que yo era una persona como muchas de ustedes que hacía palomitas en el microondas y eso no tiene nada de malo hasta que me convertí en toda una señora triunfadora y me di cuenta de lo fácil que es preparar palomitas y ahorrarme muchísimo dinero en realidad es incluso creo que más fácil que en el microondas porque a mí me pasaba no sé a ustedes que llegó un momento en el que no sé si la potencia de mi microondas cambió pero muchísimas se me quemaban y quedaban todas disparejas pero ya no les va a pasar más esto de entrada tengo aquí maíz palomero este lo venden hacia granel en las tiendas donde venden semillas cereales al menos así es aquí en méxico y quiero que sepan que existen dos variedades en este momento les voy a dejar las imágenes en la pantalla una es la más conocida que es la que se llama butterfly y la otra es la mushroom esta segunda es la más bonita es la que encontramos en los cines la que revienta súper grande y muchas personas se aprovechan del desconocimiento de esta variedad y cobran la segunda la mushroom la venden súper cara pero en realidad es súper común al menos si van a las tiendas especiales de semillas y cereales aquí por ejemplo tengo esa variedad y me costó 21 pesos y la otra la butterfly me costaba 17 pesos el kilo entonces en realidad no hay mucha diferencia lo mejor de todo es que pueden comprar así como yo un kilo y esto les va a durar eternidades primero porque no se caduca es una de las ventajas de las semillas y de los cereales y segundo porque rinde muchísimo a ver les voy a dar algunos consejos número uno necesitamos una cazuela que tenga tapa que esté ligeramente alta pero sobre todo que esté amplia la tapa es muy indispensable porque los granitos del maíz empiezan a reventar estallan y brincar entonces no queremos que se nos vaya a tirar y el hecho de que esté amplia nos va a ayudar a que todos los maizitos queden en contacto directo con la cazuela y así el calor sea uniforme y se revienten en su mayoría bueno lo que vamos a hacer es poner esta cazuelita a fuego medio alto y ahí vamos a agregar aceite dos cucharadas al menos para esta cantidad que voy a preparar y muy probablemente te pregunté soy alejandra y si yo quiero palomitas de mantequilla tendría que ponerle mantequilla y bueno la cosa es que si puedes pero la verdad es que la mantequilla se funde mucho más rápido así que es súper fácil que se queme y en segundo lugar ese sabor particular o aroma propio de las palomitas del cine que huelen mucho mantequilla no se lo da la mantequilla tal cual en sí misma sino que utilizan otro producto que ahorita te voy a enseñar si tú ahorita quisieras ponerle mantequilla lo puedes hacer únicamente te va a servir para dorar el producto pero no va a aportar sabor y de mí te vas a acordar inténtalo si quieres ahora bien yo ya le tengo bien calculada la medida de esta cazuelita voy a usar media taza porque media taza porque sé que es la cantidad de granos que le caben a la cazuelita sin que queden encimados es importante agregar el maíz hasta que el aceite esté caliente entonces acomodamos el maíz para que quede bien distribuido este maíz no se tiene que lavar es así en seco a lo mejor son detalles que parecen muy obvios pero no quiero omitir nada porque sé que hay muchas personas que nunca han hecho esto entonces paso siguiente vamos a colocar en este momento nuestra tapa y nos vamos a esperar bueno y luego de alrededor de 30 o 40 segundos vas a comenzar a notar que van a reventar algunos granitos eso lo va a ir haciendo de forma paulatina y nosotros tenemos que estar muy al pendiente como no estamos haciéndolo en el microondas no está girando el calor no se está distribuyendo nosotros vamos a tener a la mano un guante de cocina o un trapito donde puedas sujetar la cazuelita para estarle moviendo tú no puedes quitarle la tapa porque entonces va a ser un saltadero de palomitas por toda la cocina mira hasta ahí todo bien porque apenas son unas poquitas las que han reventado pero ya cuando hay bastantitas tenemos que hacer este movimiento y así varias veces conforme lo veas necesario sobre todo porque no queremos que se quemen las palomitas que ya reventaron también es importante la parte de que no agregues más maíz del que te sugiero al menos no si estás usando una cazuelita como la mía porque de lo contrario pues no va a caber y va a llegar un momento en el que esto se va a desbordar vamos a ir notando que poco a poco las palomitas van a ir tardando un poquito más en reventar en los intervalos digamos y eso nos indicará que ya prácticamente se terminó esto de reventar no podemos dejar más tiempo porque de lo contrario ponemos en riesgo el resto de las palomitas entonces por ejemplo a ello ya le voy a apagar en este momento y rápidamente voy a volcar en un tazón quiero que vean las que quedaron sin hacerse en realidad fueron súper poquitas en comparación con las que luego se nos quedan en la bolsa de las que son de microondas y justo en este momento es cuando tendrías que agregar la sal tiene que ser ahorita que están calientitas para que se le quede pegada la sal y pues ya tenemos unas ricas palomitas caseras y para el caso de las palomitas con sabor a mantequilla hay que usar lo que se conoce como sal sabor a mantequilla hay diferentes marcas y la compro el mismo lugar donde me venden el maíz o también en las tiendas de materias primas para repostería rinde muchísimo y viene así bueno entonces los del cine lo que hacen es que ponen su maquinita con su aceite así como yo otra vez voy a preparar una tanda con dos cucharadas de aceite y dos cucharaditas de la sal de mantequilla y voy a agregar el maíz también lo voy a acomodar esta se le tiene que agregar así cuando está en lo caliente en el aceite y no después porque tiene un gusto medio desagradable si se lo pones así directo en las palomitas entonces ya desde ahorita si tú consigues esta sal que por cierto la he visto que la venden en internet ya tu casa va a estar totalmente inundada con el aroma de las palomitas del cine bueno y al final así es como nos quedan estas son las palomitas naturales y estas son las que tienen sal de mantequilla mira cómo se les impregna ese color amarillito característico y mira lo que te decía de la palomita mushroom de esa variedad de grano como revienta entonces estas por ejemplo si luego las quisieras hacer cubiertas con caramelo con chocolate o de algún estilo gourmet estas lucen mucho más y mira aquí me conseguí una de cada una para que vieran la diferencia pues ahora sí que más real evidentemente que éstas se ven más bonitas